Sé que tú vas diciendo que no te quiero Que el día menos pensado te voy a dejar Que me has querido siempre, que fue el primero Que cuando me vayas me vas a extrañar Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos, seguro, quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido para tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes que me Que no lloras por nadie sembrando de salidas Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Corazón de papel Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos, seguro, quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido Por tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes que Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel